Entonces, ya quedamos, si es un hecho, conociendo los evangelios, evangélicos, conociendo las palabras de Jesús y siguiendo sus enseñanzas, es demasiado obvio, llegaríamos al modelo aspiracional del ser humano, realmente al modelo de lo que queremos llegar a evolucionar como ser humano. Entonces, perdón, pero ¿para qué quisiéramos el resto de la vida? Pues no sé tú. Ya lo tengo todo con lo que… Claro, si tienes pocos alcances. Pero con todo lo que aprendo, ya de Jesús, ya llegué bastante. Pues es como si yo te enseñó, no sé, es que la historia es parte de la vida de una persona. O sea, cuando tú conoces a una persona, no te interesa nada de su vida anterior, de su familia… No, por supuesto que sí, si no, no la voy a entender. Ah, entonces… No voy a comprender por qué es así, si no entiendo su contexto de origen. Pues por eso, también, para entender la razón de ser, de todo lo que es Jesús, porque los evangelios no son libros teóricos, son libros prácticos, en el sentido de que nos describen a la persona de Jesús. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué llega este hombre aquí? ¿A qué viene? ¿Dónde lo vas a encontrar eso? Es que ahí se iba toda esta pregunta. En el Antiguo Testamento lo vas a encontrar. No es porque yo crea así, pero… Se puede caer… Eres capcioso. Es capcioso. Bueno… Este, pero se puede caer en esta idea, ¿no? O sea, necesitas comprender todo su contexto para entender por qué existe Jesús como tal. Y es que además es algo que está dentro de nosotros, el interés. Cuando crecemos nos interesa saber más sobre nuestra familia, ¿verdad? Lógico. Entonces, tú vive tu vida, deja a tus abuelos y tus tatarabuelos en paz, ¿no? Pues no, me interesa. Me interesa de dónde salió y este apellido que yo tengo, de dónde viene, etcétera. Y si estás viviendo en el DF, pues resulta que tuviste un abuelo que vino de Amecameca o que vino de Chihuahua, ¿no? Todo eso. Está dentro de la… Bien, se dice que la inteligencia tiene pasión por el pasado. Eso. Y el pasado, pues ya sabes que el pasado es un maestro, maestro del presente y con todo lo que puede haber de error, de equivocado en el pasado, pues también todos esos errores nos ayudan a vivir de otra manera o a hacer las cosas de otra forma, ¿no? Entonces, ciertamente que los evangelios para un… pues para una… de hecho en los libros de… en los cursos de iniciación a la gente que quiere conocer, por ejemplo, lo que se llama co-catecumenado, que son los cursos de iniciación para poder llegar a… a recibir el bautismo o renovar el bautismo, pues no se estudia solamente los evangelios, se estudia también el Antiguo Testamento porque, como nos dice San… San… esto, no sé si alguna vez ya lo leímos, ¿verdad? Pero como… seguramente que esas personas que tuvieron entonces, cuando lo leímos, a lo mejor no están ahora y las que están ahora no estuvieron entonces, pues dice el San Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 10, no quiero que ignoren hermanos que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés, etcétera, y todos bebieron la misma bebida y la roca… de la misma roca que era Cristo y la mayoría de ellos no fueron del agrado de Dios, ¿por qué? Porque sus cuerpos… pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura, para nosotros, para que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron, no nos hagamos idólatras al igual que ellos, no tentemos al Señor, no murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron bajo el exterminador. Todo esto les acontecía en figura y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos, así pues, el que esté en pie mide no caer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aviso? Entonces, si es aviso y es lección y es ejemplo, pues lo tenemos que conocer, porque si no… oye un aviso, me cierro los oídos como hay gente que… hasta luego, Gerardo, como que llegan los avisos en la parroquia y se van sin escucharlos, no les interesan los avisos, ¿no? Padre, no quisiera, pero uno de los temas que me pidieron por internet, tanto en México como del otro lado del Atlántico, es una reflexión sobre lo que es el… parte de la Biblia que es el Apocalipsis, ya como parte final, antes de que la Biblia nos haga que… Pues el Apocalipsis, a mí personalmente no me interesa mucho, porque para leerlo, pues hace falta estudiarlo bastante, pero bueno, es un libro también inspirado y hay capítulos que se entienden muy bien y muy fácilmente, pero en resumen, el Apocalipsis, pues es un libro que describe, así como los hechos de los apóstoles describen la historia de la Iglesia, sobre todo centrado en el Ministerio de San Pablo, pues el Apocalipsis describe la vida de la Iglesia desde el punto de vista de la lucha y de la persecución que se desata contra ella desde el principio, desde la primera persecución que se da provocada por Herodes hasta la más sangrienta, que es la persecución desatada o promovida por el emperador Nerón, ¿verdad? Y entonces, pues, en este libro se va describiendo esta lucha, ¿no?, entre la Iglesia y el poder humano, el dragón, que usa mucho esa imagen del dragón, como el dragón quiere, que es el símbolo del diablo, quiere hacer desaparecer a la Iglesia, está simbolizada también en la Virgen María, etc. Entonces, toda una serie de imágenes y de números y que, pues, para entenderlo, pues uno tiene que, que ahora sí tiene que hacer un estudio de símbolos y del tiempo en que se vive para poder sacar el mensaje de todo eso, pero en definitiva es eso, la lucha que hay entre el bien y el mal dentro de la vida de la Iglesia, referida a la lucha entre la Iglesia y sus perseguidores. Pero no va ligado, como comúnmente se piensa, a una cuestión casi oracular del final de los tiempos, de barbaridades, ¿no? No tiene, no tiene nada, lo que pasa que al hablar de aquí mismo, si te has fijado que hablaba San Pablo, que ha mencionado el término de la plenitud de los tiempos, el término plenitud de los tiempos o estar en los últimos tiempos, tiene otro sentido diferente a como nosotros lo entendemos del punto de vista histórico, ¿verdad? Bueno, para nosotros hemos, todo esto les acontecía en figura y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos, esta plenitud de los tiempos no es una plenitud histórica, es una plenitud de la historia de la salvación, si la historia de la salvación ha llegado a su plenitud, ¿por qué? Porque Cristo ya ha realizado esa salvación con su misterio pascual, ha realizado ya la historia de la salvación en cuanto le toca a Dios, ahora nos toca a nosotros el corresponder, entonces la plenitud es esa, ya se ha cumplido, eso es, ya se han cumplido las promesas de Dios, ahora nosotros estamos en esta época de la plenitud de los tiempos, toda la historia de la iglesia pertenece a esta última época de la plenitud de los tiempos, pero nosotros como vivimos 80 años, 100, 70, etcétera, pocos, nuevamente menos de 100, pues vemos la historia pues de una forma muy reducida, ¿no? Entonces, si estamos pensando que el ser humano tiene varios millones de años sobre la tierra, ¿verdad? Desde los, desde que aparece lo más semejante al ser humano, pues entonces los dos mil años, ¿qué significan eso? Frente a esos millones, tres o cuatro millones de años que el ser humano ha estado ya existiendo sobre la parte de la tierra. Yo decía porque desafortunadamente, y lo querramos o no, hay que aceptarlo, subculturalmente ha sido asociado casi como un libro oracular sobre el final de la humanidad, lo cual evidentemente es un gravísimo rol cultural, pero es lo que será, y la palabra apocalipsis ha sido más empleada para tontería inmediata. Sí, pues por todas esas cosas que narra de las persecuciones, pues ya se ha tomado como el símbolo de algo fantástico que ya es como el cataclismo final de la humanidad. Por eso Ford Coppola, ¿no?, titula su película sobre la guerra de Vietnam, Apocalipsis Now, ¿verdad? Apocalipsis Ahora, ¿no? Sí, me acuerdo de alguien que una ocasión dijo, estoy leyendo el Apocalipsis, con esa idea le dije, pues mejor comparte el periódico, es más apocalíptico que el verdadero Apocalipsis. Pues sí, y no, y pues precisamente los últimos capítulos del Apocalipsis están llenos de confianza y de esperanza, porque nos está hablando de la imagen de una iglesia triunfal, de una iglesia que triunfa sobre todas esas acechanzas de los poderes enemigos, dice entonces, luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, capítulo 21, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo junto a Dios, engaranada como una novia ataviada para su esposo. Y qué es lo que ha producido en la iglesia las persecuciones, eso, la santidad, que la iglesia haya dado testimonio de Jesucristo, y eso no solamente en ese tiempo cuando Juan en el siglo I escribe el libro del Apocalipsis, sino hasta el día de hoy, es decir, cuando más gloriosa y más imagen de lo que debe ser la iglesia se da, es cuando la iglesia es perseguida, cuando más florece, cuando más crece, cuando más se purifica, es a través de la persecución, igual en México, que en España, que en Polonia, que en otros países donde la iglesia ha sido perseguida, son tiempos de purificación. ¿En todos? ¿En todos? Pues en Francia también, en Italia no, no recuerdo que hubiera una persecución de ese tipo, ¿verdad? Pero, pues, pero en los países donde más, más clara ha sido. Son en Latinoamérica, por ejemplo. Y en Latinoamérica, pues, en algunos, en algunos tiempos, ¿verdad? Y en algunos países. A principios del siglo pasado. Padre, muchísimas gracias, ha sido un tema realmente muy, muy interesante, muchas gracias a todos los que nos ven aquí en América, le recordamos muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, muy buenas noches, ya a los que están del otro lado del Atlántico, los esperamos dentro de ocho días, y les recordamos como siempre, paz y bien. Paz y bien, buenas noches. Buenas noches.